Los presidentes de Bolivia, Evo Morales y de Ecuador, Rafael Correa, sostuvieron una agenda bilateral en territorio boliviano, donde se realizaron mesas de trabajo y la firma de acuerdos para ampliar sus lazos de cooperación. En Cochabamba se discutieron aspectos ligados al desarrollo productivo, al comercio exterior, la movilidad humana, ciencia, tecnología y educación superior, así como relaciones exteriores y movimientos sociales. Correa y Morales profundizaron los nexos para hacer frente a la pobreza, sin perder la identidad como pueblos. Además, se suscribieron memorandos de entendimiento en la localidad de Ibirgarzama.